Hola, ¿cómo están? Espero que estén en un día súper genial porque hoy es miércoles y aprendamos juntos con Maru, como siempre el segmento donde aprendemos a reciclar cualquier cosa que tengamos abandonada en casa para darle nueva vida, reutilizarla y convertirla en algo más. Así que copia bien los materiales. Bueno, vamos a arrancar nuestro proyecto contándoles que vamos a hacer un dispensador para nuestras mascotas de manera muy sencillita. Vamos a utilizar estas dos botellas plásticas. A la primera, que va a ser la de arriba, vamos a cortarle toda esta parte de acá, ¿ok? Y luego, con una tijera, vamos a mejorar cada uno de los bordes, ¿ok? Ahora, vamos con la siguiente pieza, que es la botella. Para esto, la vamos a poner exactamente donde queremos que vaya. Entonces, vamos a hacer una línea guía para cortar, no importa si no les queda perfecta, no se preocupen. Pon el cúter, con ayuda del cúter y con cuidado. Este paso, ustedes también lo pueden hacer, por ejemplo, con un cuchillo caliente. Eso va a hacer que el proceso sea mucho más sencillo o también con un cautel, con algo que esté bien caliente. Súper bien. Entonces, ya que tenemos esto, cuando nosotros vayamos a colocar la comida acá adentro, esta botella va a ir de esta manera, ¿ok? Así. Y ahora, también, le vamos a abrir otro agujero más en esta parte de acá. Igual, podemos hacer una guía con el marcador, solo para que lo hagamos de la mejor manera, de la manera correcta. Por este agujero, es donde las mascotas van a comer, ¿ok? Siempre con cuidado, hasta que hayamos recortado toda la pieza. Entonces, ya aquí ya hemos quitado toda la pieza y siempre, con ayuda de una tijera, vamos a mejorar todos estos bordes. Excelente. Entonces, aquí ya tenemos listas nuestras dos piezas. Listo. Entonces, por acá vamos a colocar la comida y acá es donde las mascotas van a comer. Ahora sí, pasemos al paso de la decoración. Vamos a tomar la otra tapa, la tapa que nos quedó de la primera pieza. Y esto va a ser como nuestra patita, ¿ok? Entonces, yo decidí ponerla acá. De hecho, la vamos a poner al revés, de esta manera. Tiene que estar abajo de donde esté el agujero, ¿ok? Recuerden que ahí es donde va a estar la comida, donde va a caer la comida. Ponemos suficiente silicón en la tapa y la pegamos, ¿ok? Ahora, con nuestro mecatito, vamos a empezar a decorarla. Este proceso de decoración lo pueden cambiar. Pueden hacerlo con pintura, pueden ponerle foamy, que los chicos hagan volar esa imaginación. Y ellos mismos sean los que decidan qué le van a poner a su botella, donde van a alimentar a sus mascotas. Empezamos colocando silicón en la tapa. Y vamos a ir enrollando y colocando silicón, ¿ok? Y así vamos a seguir hasta que hayamos completado toda esta parte, siempre cuidando que no llegue a las aberturas. Bien, entonces aquí ya tenemos una parte. Y ahora con el yute, lo que vamos a hacer es que lo vamos a terminar de forrar. Vamos a tomar igual silicón caliente. Dejamos un bordecito para que lo podamos meter y que se vea mejor. Dejamos un rebase pequeño acá. Ponemos silicón y pegamos por dentro, ¿ok? Para que se vea bonito de esta manera y nos ayude también a proteger. Tomamos una tira nueva y hacemos exactamente lo mismo hasta que hayamos cubierto toda la superficie. Muy bien, entonces aquí ya hemos terminado de forrar y hemos pegado. Ahora vamos a pegar en estos costados, así, para que se vea bonito. Espero que este proyecto les haya gustado muchísimo. Es muy sencillito y aquí tienen una base para darle de comer a sus mascotas. Espero que lo hagan en casita y nos vemos la próxima semana en un nuevo Aprendamos Juntos con Maru.